Hoy es 24 de agosto y por lo tanto no debes salir ya que el diablo anda suelto. Ninguna persona debe ir al campo porque las víboras caminan paradas o suceden cosas inexplicables. La gente recomienda que el 24 de agosto no se debe jugar con cerillos porque se puede quemar la casa y la de los vecinos, y que eso era una cosa tan sencilla como que el diablo soplara. Así que nada de jugar con cuchillos porque se puede ocasionar una desgracia. No se debe acercar a rifles, pistolas, machetes, ni subirse a ningún árbol y mucho menos meterse al agua porque el diablo los puede ahogar. Hoy es 24 de agosto y por lo tanto no debes salir ya que el diablo anda suelto. Ninguna persona debe ir al campo porque las víboras caminan paradas o suceden cosas inexplicables. La gente recomienda que el 24 de agosto no se debe jugar con cerillos porque se puede quemar la casa y la de los vecinos, y que eso era una cosa tan sencilla como que el diablo soplara. Así que nada de jugar con cuchillos porque se puede ocasionar una desgracia. No se debe acercar a rifles, pistolas, machetes, ni subirse a ningún árbol y mucho menos meterse al agua porque el diablo los puede ahogar. Los abuelos decían que la flor llamada pericón, que hoy se utiliza para darle un sabor especial a los elotes hervidos, perdía literalmente el aroma, por eso se debía recolectar antes de este día si se quería usar para otra ocasión. Pero al menos esto es una de las leyendas que se han contado de generación en generación. O como se diría, al menos eso es lo que la gente cuenta o ha contado a sus nietos. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que sea real? ¿O sea solamente una de aquellas historias que se han contado solamente para espantar a los niños? ¿Quién sabe? Comenta qué es lo que piensas tú. ¡Adiós!